¿Cuál es la campaña de la Copa América? Un chequeo de pene, un chequeo de testículos, en caso de que haya un cáncer, se va a encontrar a tiempo, nos va a hacer una vida salvada. Entonces, nuestra idea de decir pelotas en juego es para que la gente joven, entre 15 y 40 años, tome conciencia. Uno, de que el cáncer existe. Dos, que el cáncer de pene y de testículos existe, que son de necesidad mortal siempre y cuando no se encuentren a tiempo, y siempre y cuando no sean tratados. Entonces, nos duele mucho ver a gente tan joven, que por no hacerse una detección, cae en una zona más grave donde sus chances de sobrevivir es más bajo. Pueden ir a la lía contra el cáncer en la avenida Nicolás de Piero, la 2746, avenida, perdón, Brasil 2746, Nicolás de Piero, la 727, avenida Gamos, esquina con aviación. Cualquier de esos tres locales los van a atender con todo gusto para encontrar si es que tienen un cáncer de pene o un cáncer de testículos. Invocar, invocar a la gente a que se haga el control. Mucha gente me dice, no, prefiero ignorarlo, prefiero no saber, prefiero no enterarlo, pero el cáncer no se disminuye, no se anula ignorándolo, al contrario, un cáncer ignorado es un cáncer que va a desarrollar y va a matar. Seamos conscientes de eso, vayamos a tiempo a un control, vayamos a tiempo a una detección temprana y salvemos nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Soy Luisa Molina, redactora creativa. Bueno, nosotros el principal reto era llamar la atención de los jóvenes, porque sabemos que el cáncer de testículos va para jóvenes de 20 años, no puede atacar desde los 20 años, cosa que digamos se tenía pensado que era para más adultos, pero en realidad es jóvenes. Entonces, ¿cómo llegar a este target cuando los jóvenes cada vez son más, digamos, ajenos a las enfermedades, que no les importa? Bueno, entonces decidimos irnos con una idea creativa que sea atractiva, que haya ese tono divertido, y llegamos al inside, al hallazgo de que cuando los hombres están viendo un partido siempre tienen algo que decir, ¿no? Creen que el jugador los va a escuchar, son como los de té, entonces por ahí nos fuimos y creo que logramos hacer ese click, ese match con el curvo objetivo que era nuestra, digamos, nuestra, lo que queríamos lograr, ¿no? Era nuestro principal objetivo. Bueno, el spot es la pieza matriz, la que hemos visto en la conferencia, y posteriormente vamos a estar lanzando gráficas, y en radio también hemos hecho unos spots radiales bien simpáticos, con la ayuda de los de té, que en verdad apreciamos mucho el apoyo, porque están en plena Copa América, entonces en verdad fue súper difícil contactarnos, tener al menos dos minutos de su tiempo, y hemos estado en correteaderas, pero al final creo que lo valió.